Ya llegó, ya llegó a Guadalajara La Lupe Escúchala 99.9 FM La Lupe Éxito tras éxito Solo en La Lupe La Lupe 99.9 FM Tus canciones favoritas Todo el día Solo en La Lupe 99.9 FM La música que te gusta Solo en La Lupe La Lupe 99.9 FM Tus favoritas Solo en La Lupe 99.9 FM Más sorpresas Solo en La Lupe 99.9 FM 9.57 15 grados Éxitos Todo el día Solo en La Lupe 99.9 FM Música